Aras Don Alberto. Nuestro arte son los caballos. Alista sus próximos relantes de productos de dos años, temporada 2024. En fecha próxima a confirmar, venderemos machos hijos del destacado padrillo Sikin de día. Padre de múltiples ganadores de Grupo 1, entre ellos Fratelli La Vita, último héroe del clásico club hípico de Santiago Falabella. Reproductor con éxito probado en nuestras pistas y con hijos que año a año animan los clásicos de la generación. Genética de primer nivel, en combinación con la excelencia que caracteriza a nuestra crianza. Líder en la hípica chilena. Aras Don Alberto. Remate de productos dos años, temporada 2024. Más información y condiciones en fzr.cl